Bueno, pues, en fin, buenos días a todos y a todas. Esto de ser gurú es un poco, en fin, excesivo. En todo caso, lo de ser catalán, pues, como decía antes, nadie es perfecto. Y lo que sí que soy es el Barça. Eso sí que puedo decirlo, al menos en estos momentos, en voz alta. Yo agradezco mucho, muy sinceramente, la invitación que en su momento me hizo Lolita Labán y a la Brichagune de Baracaldo, pues, efectivamente, la posibilidad de estar con todos vosotros y vosotras. A vosotros y vosotras, pues, que hayáis decidido pasar esta mañana conmigo. Os agradezco mucho la asistencia. Y, además, que sea en estos 25 años y en una situación, pues, bastante emotiva y emocionante, pues, también para mí es un orgullo, un honor estar aquí. Una de mis frases favoritas y que suelo decir es aquella que dice algo así como que cualquier profesor o profesora que pueda ser sustituido por un PowerPoint o por un ordenador merece ser sustituido por un PowerPoint o por un ordenador. Porque se supone que los profesores, las profesoras, hacemos cosas distintas a las que pueden hacer las tecnologías, a las que pueden hacer los PowerPoints, los libros, etc. Cuando me dijeron que teníamos, disponíamos de más o menos, creo que son como cuatro horas, tres horas y media de trabajo, pues, me alegré mucho porque la verdad es que yo prefiero tener tiempo para hacer otro tipo de cosas que me parece que tienen un valor añadido. En realidad, el tema que se propone, aprender, aprender, que otros le llaman, pues, enseñar a ser autónomos a los alumnos, aprendiendo, o otros hablan de enseñar estrategias de aprendizaje, etc., etc., todos los sinónimos que quisierais añadir. Yo creo que se ha escrito mucho ya y que existe suficiente bibliografía y suficientes elementos para que los educadores y las educadoras podamos verlo, ensayarlo, utilizarlo. Por eso me parecía interesante proponeros una sesión algo distinta. Es un reto porque sois muchos y no será fácil, pero yo quería hacer más bien un taller. Y os quería proponer un taller. Un taller con ciento y no sé cuántos que somos, pues, no será tan fácil. Me tienen que decir el número, en realidad, porque es un tema que me preocupará, porque haremos un trabajo en grupos. Y, pues, un poco el menú que os había preparado, pues, es este. O sea, en primer lugar, yo quería proponer una experiencia en la primera hora, antes del descanso, que lo he llamado enseñar a aprender a otro. Por lo tanto, que os situarais como, efectivamente, lo que sois, educadores, educadoras, y enseñarais a otra persona, pues, a ser autónomo aprendiendo. Les enseñarais a otra persona estrategias para aprender. En este caso, la otra persona, el alumno, seré yo. Por lo tanto, la idea será que me enseñéis a mí y os explicaré con más detalle en qué consistirá. Luego, después del descanso y del café, pues, necesariamente, entonces, recuperaremos lo que hemos hecho. Vamos a intentar teorizar un poco sobre lo que hemos hecho, analizarlo. Hablaremos de algunos conceptos claves y también de algunos métodos, de algunos métodos de enseñanza de las estrategias de aprendizaje. Para terminar, y a mí me parece uno de los puntos más importantes, con un turno, no sé si hablar de preguntas o debate o polémica, o, en todo caso, que tengamos tiempo suficiente para charlar, para comentar cosas que han pasado aquí y cosas que os pueden preocupar. Por lo tanto, y vamos a ponernos manos a la obra, primero, os voy a pedir fair play, es decir, estamos entre colegas, os voy a hacer que os mováis, voy a hacer que nos movamos un poco, no mucho tampoco, pero, en todo caso, sí que me voy a permitir que trabajemos de una manera más activa, de un aprender haciendo, es lo que siempre explicamos. Me parece muy importante que las personas seamos capaces de, digamos, de predicar con el ejemplo, sobre todo los educadores, ¿no? Que no solo de decir, ah, pues hay que trabajar cooperativamente, cuando expliquemos cooperación, pues hacerlo cooperativamente. Y mi intención es esa, ¿no? Bueno, pues, ya que vamos a hablar de cómo enseñar a ser autónomos, cómo enseñar a aprender a otro, aprender a aprender, pues ponernos manos a la obra, ¿eh? Esa sería un poco la propuesta. Entonces, me dicen, me han dado el número, voy a dividir ese número por los grupos que quiero hacer, serán grupos de seis personas, pensado. Entonces, vamos a ver, estoy haciendo el cálculo, yo soy de letras, espero que no... Vamos a ver. Sí, saldrán con unos 24 grupos de seis, van a salir más o menos. Entonces, lo primero que vamos a hacer en la actividad, y la primera parte será un poco movida, pues esta, la constitución de los grupos. Vamos a constituir los grupos. Si fuéramos un grupo más pequeño y eso fuera mi clase, lógicamente, pues intentaría hacer una evaluación previa, intentaría ver qué saben mis estudiantes de lo que voy a explicar, y un poco también, pues me gustaría saber si estos estudiantes, pues tienen algún tipo de dificultad, si son personas que trabajan bien con otros, si son personas que más o menos son retraídas o más expansivas, si cuando trabajan en grupo, pues son dominantes o les gusta cooperar. Intentaría saber cosas de mis estudiantes para hacer grupos heterogéneos. Entonces, haría grupos en donde colocaría dentro de un grupo, pues a personas con más dominio y menos del contenido, más extrovertidas y menos extrovertidas, alumnos con buenos hábitos de trabajo y otros no tanto. Intentaría hacer grupos más o menos compensados. Como no os conozco y eso no va a ser posible, pues vamos a hacerlo al azar. Entonces, si os parece, pues os voy a pedir que os numeréis del 1 al 24 cada vez, y sobre todo que recordéis el nombre, perdón, el número, el número que os ha tocado. ¿De acuerdo? Entonces, os invito a el 1, serías tú. 1, 2, bien. Entonces, 13. Ahora vamos a volver a empezar. 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, Pues gracias, por ese recuento. Y entonces vamos a hacer los grupos. Antes os voy a decir un poco, os vais a colocar cada uno, cada grupo. En todo caso, vamos a utilizar una técnica, que yo utilizo bastante cuando trabajo con grupos numerosos, que es cuando yo quiera dirigirnos a todo el grupo para que guardemos silencio, porque con un grupo tan grande es muy difícil. Entonces, ¿cómo hacer para guardar silencio? Y también si alguien quiere decir algo a todo el grupo, ¿cómo podría hacer? Entonces, la técnica es muy simple. Yo miraré a un compañero, cuando quiera dirigirme a todo el grupo, miro a cualquier compañero, entonces levanto la mano, le miro, levanto la mano, el compañero cuando me ve, guarda silencio, levanta su mano, otra persona que le ve, guarda silencio, levanta su mano, y ya ves que en un momento todos guardaremos silencio y podría yo entonces dirigirme a todo el grupo, ¿de acuerdo? Si alguien quiere hablar a todo el grupo, me podría mirar a mí, levantaría la mano, yo miraría a otro, levantaría la mano, ¿de acuerdo? Muy bien, pues vamos entonces a hacer los grupos, en principio. Entonces, a ver, son, si no he calculado mal, unos 24 grupos, por lo tanto, vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Haríamos el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, y luego por detrás, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ¿de acuerdo? Pues nos vamos situando, los que tienen el número 1, aquí, el número 2, el número 3, el número 4, el número 5. Gracias.